Lo soñó, lo perseveró y lo logró. Un gol en el Mundial del 94, campeón de la Copa del Rey con el Mallorca, como sus máximos logros. Una lesión lo alejó de su carrera como futbolista, para ser empresario. ¡No os他們! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Hola, muy buenos días. Me encuentro con un gran personaje no solamente en el fútbol, sino también en su ámbito personal y empresarial. Nada más y nada menos que Jaron Lozano, el cual nos va a compartir un poco de su vida empresarial y también de su vida futbolística. Buenos días, Kelly, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues lo acabo de decir ya, mi nombre es John Harold Lozano Prado, tengo 43 años. Bueno, Jaron, ¿cómo fue la transición de tu carrera futbolística para pasar al ámbito empresarial? ¿Y cuáles fueron todos los elementos que te dejó el fútbol para aplicarlos ahorita en tu nueva carrera? Bueno, primero que todo, yo siempre he dicho que el fútbol a mí me ha formado como persona, porque tú en el fútbol socializas, conoces a otras personas, ahora en la parte empresarial, no las utilizo, pero sí aprovecho de ellas todo lo que ellos también en el fútbol dejaron. Entonces, por ejemplo, puedo decir, a veces yo invito aquí a la empresa a jugadores para que los niños los vean y vean esa imagen también que han hecho cosas importantes. Hablamos con ellos, ellos muchas veces vienen, me dan charlas para mis alumnos. Yo manejo clientes y estos clientes tengo que fidelizarlos como tal. Y en ese sentido, cuando ellos ven a los jugadores que estuvieron conmigo, esta empresa mía se fortalece más porque tengo personas importantes. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo empiezan las canchas sintéticas? Bueno, fue una idea. Yo me acuerdo cuando yo estaba en España, mi hermano mayor me decía, Harold, mira, hay un auge en Cali, las canchas sintéticas. Había una sola cancha sintética que era la que queda por la cesta, la bojónera. Entonces, él me decía, Harold, mira, aprovechemos porque podemos ser pioneros. Después yo estaba en España, entonces yo nunca, mi hermano le hice caso, nunca le hice caso. Entonces ya cuando me retiré del fútbol, vine acá, yo vi que ya habían unas canchas montadas y yo dije, bueno, pues es un negocio importante, rentable, ya pues, ya voy a hacer mi proyecto de vida. Porque lo tengo como proyecto de vida a mi empresa. Porque yo hice un sonde en todas las canchas y yo veía que había movimiento. Y nosotros tenemos una ciudad futbolera por naturaleza y también este el aprovechamiento del espacio libre que a los papás les gusta, que sus hijos estén haciendo deporte. Entonces decidí montar esta empresa, las canchas sintéticas, fue lo mejor que yo hice en este momento. A Dios gracias, todo me salió bien y hasta ahora pues, luchando con esto. ¿Cuáles han sido tus obstáculos para emprender esto? Esos tipos de obstáculos, hay gente que te va a decir no te metas ahí, no hagas esto. Entonces, esos son los detractores de lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres progresar. Entonces, los miedos a ti te paralizan y no da pie a que tú sigas emprender. Entonces, siempre esos obstáculos yo siempre los sobrepuse. Porque si algo tengo muy claro en la vida yo y lo que me dijo el fútbol, es ser convencido de lo que tú tienes, lo que tú haces. Y con toda tu experiencia en el campo futbolístico, empresarial, familiar, personal, ¿qué consejos nos podrías dar para nosotros, para nuestro emprendimiento, para cumplir nuestros métodos? Es ser constantes, perseverantes, tener disciplina, que es muy importante tener disciplina para conseguir sus logros. Sobreponerse a todos los obstáculos, porque van a tener muchos obstáculos, no quedarse en lo mismo y sobre todo estar rodeado de buena gente. Cuando tú estás rodeado de buena gente, todo lo que tú quieras emprender te va a fluir. Eso yo pienso que sería lo básico que yo les diría a ustedes que están en este camino. Y, hermano, una cosa que es muy importante es el ser persona. El ser persona no te quita nada. Eso te ayudaría también a estar en comunicación con la gente que estás al lado. Y si sos el director, si sos el jefe, a los empleados siempre dale la parte, respetarlos como tal. Y eso es lo que tu empresa va a tener siempre, lo que eso va a hacer, que tu empresa siempre va a crecer como tal. Harold, muchísimas gracias por el tiempo, por prestarnos atención. Es una excelente persona. De verdad, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yo primero que todo quiero saludar a Steven, a Diana y a Kelly, que hicieron esta entrevista posible. Para mí esto es muy importante porque me retoalimenta. Y a todos los que están escuchando este video, espero que hayan tenido en cuenta muchas de las cosas que yo digo. Y yo sé que el avión o lo que quieres lo consigue, con lo que dije hace poco, con el esfuerzo, disciplina, tenacidad, perseverancia. Que Dios los bendiga. Y espero que seamos empresarios grandes aquí en nuestro país y exitosos. Un abrazo. Por mí es lo mejor. Me encanta estar aquí.